Porque muchas veces los líderes del departamento del Tolima vienen aquí y les entregan tres bultos de uria, unas fumigadoras y un computador para el presidente de la Junta para conquistar los votos. Pero no están pensando en el desarrollo real de un municipio, no están actuando de manera responsable. Eso no se llama liderazgo, eso no se llama conducir a un departamento a que crezca, comparado con otros departamentos de Colombia. Ese ejercicio que estamos haciendo nosotros, el día de hoy acá, es un ejercicio de grandeza. El Tolima por encima de los partidos políticos. La doctora Marta dice algo muy cierto, tenemos diferencias, muchas, en el modelo que queremos para Colombia, muchas. No coincidimos en bastantes con la doctora Marta en los pensamientos ideológicos de los partidos políticos. Eso está muy claro, doctora Marta. Pero también está claro el respeto. Pero también está claro que nos cogemos de la mano para trabajar en un plan de desarrollo por el departamento del Tolima. También está claro que estamos acá porque tenemos un interés con San Antonio y con los otros 46 municipios de este departamento. Síganos en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok y YouTube.